La maestra Enma Polanco, rectora electa de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, visitó hoy esta ciudad para reunirse con docentes del recinto. Dijo que además de agradecer el respaldo recibido, buscará aportar para el crecimiento del recinto y el estudiantado de la región. Sí, tuvimos precisamente hoy una reunión, un poco de trabajo, un poco de amistad, de agradecerle también todo el trabajo que han hecho por que yo ganara esta candidatura. Y además, decirle mi gran compromiso con la universidad aquí en San Francisco de Macorís, donde nosotros necesitamos nuevas carreras, necesitamos un ambiente académico de calidad, donde nosotros le daremos apoyo a todas las iniciativas que lleve a cabo la universidad, siempre que sea en beneficio de los estudiantes y de nuestra universidad también y de la región. Sobre su sentir, al llegar una fémina a la rectoría, la educadora reconoció que es un paso para la mujer dominicana, aunque aclaró, el obtener la posición no depende de géneros. Me siento muy bien y siento que es un gran empuje para las mujeres también. Esto no es, no he ganado esta rectoría porque soy mujer. Me ha sido mucho, mucho trabajo ganarla, porque ha sido con el trabajo, con la dedicación, con todos los años que tengo en la universidad, dedicada a tiempo completo haciendo un trabajo, siempre buscando el beneficio para la institución. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.